Hola amigos, bienvenidos a Maris y Explores, hoy desde Aguilar de Campó, en el carnaval de la galleta, en el gran desfile del carnaval de la galleta, aquí en Aguilar de Campó, acompañadme en esta aventura, vamos para allá amigos. Gracias por ver el video. 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 Hola. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cómo te llamas? Angiolina. Angiolina. Ay, eres una moza ya. No, no. No, 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 no. No, no, no. Una moza ya. No, no. No, no, no. Música 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 Vais de los años 80, ¿no? De los años 70 O 70, perdón Estás genial también vas a corte muy bien no si hombre los picos de la camisa es todo genial y las patillas y las gafas las patillas van de por vida y las gafas también muy bien, genial enhorabuena y 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